Y esto nos lleva también, o sea, nos podría llevar por otras ramas, que es lo que hablábamos antes, de hasta que no estás en el pellejo de alguien o has pasado por lo que ha pasado a otra persona, aunque sea un instante, aunque sea esa persona que vive en la cueva cinco años, ve a la cueva y vive un día para entender lo que es vivir en la cueva, es muy difícil de hablar de ello. Ahora bien, a pesar de que seas un descelebrado, a pesar de que no pienses en ello y todo lo que quieras, sigue estando mal tu acción. No está tan mal como otra gente porque, a lo mejor no tienes la información, porque con 18 años no estás pensando en ello, pero sigue estando mal. Claro, o sea, eso es indiscutible, sigue estando mal, pero tú no ves el peligro, no eres consciente, porque yo estuve en ese spot y yo no pensé venirme de Villa García, Canvaos, San Sancho, conduciendo con cinco o seis copas y te daba igual, tío. No pensabas absolutamente nada de eso y una realidad completamente distorsionada que ahora lo ves desde la experiencia y la lejanía y dices, joder, qué desgraciado, ¿sabes? Pero, pero, no por eso dejo de ponerme en ese spot. Por ejemplo, te voy a poner un spot mucho más reciente ahora. El COVID y la gente joven. Yo no paro de escuchar a rancios durante toda la pandemia, de decir, mira qué fiesta, mira qué botellón, había que meterlos en la cárcel, tal, no sé qué. Toda esta actitud contra la gente joven y tal. Mira, voy a decir una cosa muy claramente. Si a mí me coge con 18 años esta pandemia, lo hubiera hecho bastante peor que toda la juventud de España junta. Todos, todos juntos. Yo peor que todos. Porque, tío, es que con 16 años, para mí quedarme un viernes o un sábado en casa era una tragedia griega. No te hablo de algo poco importante. Te hablo de que, o sea, era 16 años, un sábado por la noche en casa, un viernes en casa. A mí se me acababa el mundo. O sea, era el fin del mundo. Pero, ¿cómo me voy a quedar en casa un año, dos años, ahora de pandemia? Pero es que la gente que habla, de verdad, de la gente joven, ¿fue joven alguna vez? ¿Sabes lo que te digo? Es que con 18 años, tío, eres incontrolable. Quieres salir de fiesta, quieres relacionarte, quieres liarte con una tía. Es que pasan muchas cosas importantes con esa edad. Es que tú le puedes pedir a la gente que sea responsable y que haga esto. Ahora, criticarlos y juzgarlos como se está juzgando a la juventud durante toda esta pandemia me parece excesivo porque es que me gustaría ver en este spot a mucha de la gente que les critica. O sea, es que a mí me pasa esto, tío, que con mucha gente, la gente crece y se olvida de las cosas que hizo. Es que yo sigo teniendo memoria. Y hay alguna gente mayor, o sea, que se hizo mayor y va ahora con este pureteo de dignos, de, bueno, yo tengo 40 años, dos hijos, una familia. Vale, pero es que tú fuiste un puto desgraciado que te metías gramo y medio de farlopa el sábado por la noche y no tenías ningún tipo de problema. O que te bebías 15 copas, ¿sabes? O que te liabas con tres tías a la vez sin que ellas lo supieran. O que hiciste muchas cosas de desgraciado y que aún tú, viviéndolo, no eres capaz de tener empatía por la gente joven que hace las cosas. Pero ¿cómo yo no voy a entender a la gente que está de fiesta en Mallorca? O ¿cómo no vas a entender a la gente que, es que las tengo que entender, tío, es que yo lo haría peor? Ahora, otra cosa es decir, otra cosa es valorarlo y decir, esto está mal. Hombre, está mal, claro. Pero entenderlo, entenderlo, claro que lo entendemos.